Bueno, así lo dijo el presidente Obrador, que eso se nos declare al terrorismo como enemigo, que eso no alcanza a ponerle asilo público. Híjole, bueno, yo creo que para... El hombre se ha declarado cualquiera de ellos a la vida, es como lo que estoy viendo. No, el gobierno antes de don López Obrador tiene que asumir su responsabilidad. Primero, estamos en una situación muy delicada. Segundo, es otra vez un problema autogenerado. ¿Por qué digo autogenerado? Porque claramente esta es una respuesta a la falta de combate al crimen organizado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Esa percepción de que no se está combatiendo al crimen, que es respaldada por la actitud ante estos operativos que sucedieron en Culiacán particularmente, Sonora, Chihuahua. La caída abrumadora de los decomisos en heroínas, en metafetamina, en cocaína y en marihuana. Y las declaraciones constantes de que ya no es prioridad para el gobierno combatir al crimen organizado, al menos a los altos, digamos, personas al mando, creo que es lo que genera esto. Dos, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es analizar bien las implicaciones. Quiero que sepan que no en Estados Unidos, en México, las acciones que llevan a cabo muchos grupos del crimen organizado son terrorismo. No, el artículo 139 del Código Penal Federal habla de que se define el terrorismo como acciones que se lleven a cabo, entre otras, por armas de fuego o cualquier medio de violencia contra una persona, grupo de personas con el objetivo de establecer temor o terror para incidir en una persona o presionar a un gobierno. ¿A poco no existe eso en México? El ataque a la familia LeBarón. El ataque en LeBarón, las personas colgadas de puentes con mantas que dicen claramente mensajes para los gobiernos estatales o municipales o para el gobierno federal, el no querer que dejar cargar gasolina para el gobierno, son actos que caen perfectamente en la conducta del 139 del Código Penal Federal, y eso es en México. No necesariamente tiene que tener una fundamentación ideológica. Claro que no. Si se lee el 139, habla exclusivamente de que se lleven a cabo para meter terror o temor generalizado a un grupo de personas o presionar a un gobierno. No habla de un motivo político. De hecho, la definición internacional tampoco puede ser motivo social o económico. Entonces, si eso es en México, pues claro que también en Estados Unidos puede ser valorado así. Y segundo, si nos vamos al impacto, ¿cuántas muertes ha generado el crimen organizado en México y cuántas muertes han generado las células terroristas en otros países? Es por mucho más lo que se genera de muertes aquí en México. Entonces, digamos, dejemos de alarmarnos por entrar a ese tema y más bien pensemos en qué se tiene que hacer para evitar la implicación. Por último, hay que leer las dos leyes que impactan de Estados Unidos, la ley contra terrorismo y la ley patriota. Yo lo estoy analizando. Pero ya terminé de leer la ley contra el terrorismo y no pasa lo que dice que pasa el gobierno. Hay una distinción muy clara entre nombrar a una persona o una célula terrorista y nombrar a un país como un país aliado de terroristas. La conducta, digamos, que habla de invasión posible y demás, es cuando un país es considerado como un país que alberga terroristas y que ayuda a los terroristas. Eso es otra cosa. El supuesto del que habla la ley de combate al terrorista es contra las personas y lo que hace es endurecer la política financiera contra esas personas y considerar a cualquier persona que les ayude en Estados Unidos como un delito que está ayudando a terroristas. Ese es el impacto. Pero si apoyas entonces la iniciativa Trump para eso. No, yo no apoyo a Trump, apoyo a México. Lo único que digo es que esto es autogenerado por la irresponsabilidad del gobierno Andrés Manuel de no combatir al crimen. Segundo, jamás estaría a favor de ninguna invasión norteamericana, pero yo lo que pido es seriedad y analizar si verdaderamente estamos en ese supuesto. Porque las dos leyes no hablan en esos términos de eso. Y tercero, creo que la solución es combatir al crimen en México porque está generando un problema grave y no se va a solucionar con taparnos los ojos. Y eso es responsabilidad del gobierno Andrés Manuel. Sin abrazos. Es un ridículo. Decirle a las víctimas del crimen que la política es abrazos cuando los están matando, extorsionando, secuestrando, violando es verdaderamente una irresponsabilidad. Además no está dando resultados. Estamos en el año más violento de la historia que tiene el país. Entonces, ¿yo qué digo? Serenidad, profesionalismo. Hay que leer bien las leyes, ver qué implica. Pero sobre todo, ¿de qué me están hablando de tener este grado de alarma? Si el 139 del Código Penal Federal califica como terrorismo estas acciones. O sea, no es un sinsentido. Pero a ver, la presencia nos dice que Estados Unidos cuando toma a esas personas como terroristas interviene y entra, ¿eh? O sea, no pide permiso. Y así con tu artículo, con la novedad, entra. Bueno, yo te digo a ti hoy, yo digo lo que aquí, lo que sucede. Primero, nunca vamos a estar a favor de que intervenga militarmente un país ajeno a México. Nunca. ¿Sí? Para que quede claro. Jamás. Pero segundo, de que la conducta que llevan a cabo el crimen califica como terrorismo, eso es una respuesta sin duda sí. No solo en Estados Unidos, también en México. Y los invito a que lean el artículo 139 del Código Penal Federal. Esa es la verdad. Tercero, tiene que asumir su responsabilidad el gobierno porque es autogenerado. Por la percepción que hay de que se bajó las manos y que no se está combatiendo el crimen. Para solucionar lo que hay que hacer, combatir al crimen y entablar un diálogo de respeto. Pero tampoco que nos vengan con un discurso de alarma, ¿no? Que no está justificado porque no es eso lo que dice la ley antiterrorismo de Estados Unidos. ¿Se descarta cualquier intervencionismo, cualquier accionista? Yo no lo veo. Y si sí, que nos digan basado en qué artículo y por supuesto que tienen nuestra solidaridad. Ninguna intervención. Siempre debe ser colaboración, siempre debe ser consenso. Pero tampoco que anden, digamos, queriendo echar culpas en un problema autogenerado. Es el mismo problema que pasó con migración y después nos quisieron vender un premio. Ya no, ya no va a haber problema. Espérame tantito, pues si tú tuviste la culpa, si tú invitaste a que vinieran los de otros países para acá. No, ya no hay problema con Culiacán. Nos retiramos, salvamos vida. ¿Y quién fue el que invadió primero? ¿Quién fue el que hizo un operativo sin tenerlo planeado y poner en riesgo las vidas? El gobierno. Entonces, que no se quieran lavar las manos. Es responsabilidad del gobierno Andrés Manuel López Obrador y yo lo que invito a que sean serios y profesionales y que resolvamos esta nueva crisis autogenerada con Estados Unidos. ¿Tiene la suficiente firmeza o está siendo tibia su administración? ¿Qué diría el canciller? De Andrés Manuel. ¿Qué diría respecto al posicionamiento? No, a ver, el posicionamiento me parece a mí que... Primero, hay que ser claros. Es una determinación soberana de Estados Unidos o una determinación soberana de México. O sea, no parte de un tratado internacional. Tú consideras terroristas basado en tu ley local. Y yo lo que les digo es la ley de México lo considera porque no habrían de considerarlos ellos, pues. O sea, eso, digo, vamos diciendo las cosas como son. Segundo, yo sí creo que México tiene que... Si tiene una preocupación genuina de que pudiera implicar una intervención militar, que repito, hay que ver basado en qué. Porque una diferencia es que nombren a una persona o un grupo de personas terroristas a que nombren al país como un país aliado de terroristas. Y eso no está dicho por Estados Unidos. Si hay una preocupación, hay que entablar el diálogo. Pero tercero, hacerse cargo de fondo del problema. El problema es, pues, es que la percepción es que hay un acuerdo tácito, pues, con el crimen. No tengo para afirmar que hay un acuerdo, digamos, firme o así abierto, porque no tengo la evidencia. Pero de que cayeron los decomisos y de que no se está combatiendo el crimen es una realidad. Y si a eso le sumas una ley de amnistía y reuniones de Secretaría de Gobernación con el crimen, pues cualquiera pensaría que hay al menos un acuerdo de entendimiento. Gracias. Gracias. Gracias.